hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinar soy experto en java desde hace bastante tiempo trabajando también en proyectos spring hibernate y android y hoy os quiero presentar el nuevo tratamiento de fechas que nos ofrece java 8 hasta la versión 7 de java el tratamiento de fecha hacía poco menos que temblar a cualquier programador porque la clase principal para trabajar con fechas era java útil date pero tenía un montón de elementos negativos por lo pronto los constructores con parámetros para construir una fecha con algo tan sencillo como el día el mes y el año llevaban deprecado bastante tiempo bastante tiempo bastante años eso requería que usáramos clases como gregorian calendar que tienen un uso muy verboso es decir para hacer muy pocas cosas requiere de escribir mucho código no teníamos métodos eficaces de comparación incluso los tendríamos que implementar nosotros mismos no podíamos manejar de manera correcta los intervalos de tiempo entre otras dificultades java 8 incorpora un montón de de clases y nos ha montado todo un api de fechas basado en yodatime una librería que ya tiene que ya tiene un tiempo y que ha cogido una gran madurez permitiéndonos manejar múltiples clases para trabajar con fechas fechas locales o por zona manejo de intervalos de fecha de hora muchos métodos rápidos para operaciones de comparación de sumar o restar algún tipo de valor si queréis tener una imagen a vista de pájaros os recomiendo que visitéis el enlace de presentación del paquete java time algunas de las clases y métodos más usuales que nos encontraremos en este api son las clases local date y local day time que nos permitirán manejar la fecha o fecha y hora en nuestra zona horaria zonas day time que nos permitirá manejar fecha y hora en una determinada zona horaria que nosotros le proporcionemos o clases para manejar intervalos de tiempo como duración o period vale que nos permitirán pues eso manejar un intervalo de tiempo los métodos principales los más usuales pues son métodos como off que nos va a permitir construir una instancia de una de las clases de la izquierda a partir de una lista de valores format que obtiene un string que representa a la fecha parce que obtiene una fecha procesando un string o los métodos is con alguna coletilla por ejemplo is after o is before que nos permite comprobar si una fecha es anterior o posterior a otra o por ejemplo si un año de una fecha es bisiesto veamos algún ejemplo de uso de fechas son muchas las clases que ponemos que pone java a nuestra disposición y en particular en este ejemplo voy a crear o voy a trabajar con local date que nos permite gestionar fechas de nuestra zona horaria de una manera sencilla el primer método que nos llama la atención es local date punto no un método estático que nos permite obtener la fecha actual en nuestra zona horaria no si en lugar de querer obtener la fecha actual quisiéramos obtener la fecha una fecha cualquiera a partir del día el mes y el año la manera más sencilla suele ser el método off al cual le podemos proporcionar un año un mes y un día y nos construiría la instancia de local date nada más que esto para aquellos que conozcáis el uso de la clase de it y calendar pues nos hemos ahorrado varias líneas de código para hacer la misma operación la cantidad de métodos de comparación que tenemos es tremenda uno de ellos es el método is after antes teníamos que hacer otras operaciones para comparar esa fecha ahora bueno pues el método is after en este caso nos permite saber si una fecha es anterior o posterior a otra devuelve un booleano que podemos utilizar para para plantear una condición tenemos métodos muy rápidos para sumar restar una cantidad de tiempo de hecho bueno pues también tenemos sobre escrito menos para determinadas determinadas cantidades de tiempo como días meses semanas años o podemos hacer uso de esta de de esta implementación que es genérica en la que le pasamos una cantidad de tiempo y la unidad de tiempo mediante el uso de alguna de las contas constantes de crono unit si queremos saber si el año actual es bisiesto antes teníamos que hacer la implementación si es divisible entre cuatro pero no lo entre 100 pero si lo entre 400 bueno eso por suerte se acabó tenemos el método is live year que nos permite saber si un año es bisiesto o no lo es y también podemos formatear rápidamente fecha para un determinado patrón vale para una máscara de formato determinada o incluso con formatos de estilo predefinidos para nuestra zona de manera que podemos presentar de una forma usual en nuestro entorno una manera usual nuestro entorno de presentar una fecha en formato corto mediano largo vale como podéis ver el api es francamente potente nos permite comparar crear comparar fechas e imprimirla en determinado formato como podéis comprobar pues todas estas operaciones que antes requerían de mucho código ahora lo podemos hacer de una manera bastante más simplificada si queréis conocer más sobre fecha os recomiendo que hagáis el curso java 8 desde cero que tenemos disponible en nuestra plataforma y y y y y y y y y